¡Suscríbete! Y que lo tenemos, pasta seca, pasta rellena, que a veces nos cuesta un poquito más, ¿no? Hacer la pasta casera. Es tan simple, ya la hemos hecho varias veces. Hoy tenemos un invitado, hoy tenemos a un gran chef que viene ahí de Rincón Gourmet de Andorra, que tiene su restaurante en una puerta cerrada, ¿sí? Increíble, Ariel Ruiz Díaz, hoy nos va a estar acá, cocinando y haciendo una pasta casera muy simple, pero muy rica, para que ustedes se animen a hacerla. No, tirame, no me dejes así. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser la clásica pasta de verdura? ¿Viste? Sí. Va a utilizar, porque ya veo que tiene un trato armado, espinaca y aceiga con almendras, una salsa de almendras, un plato vegetariano, para todo lo que quieran, así que quédense porque tenemos un ramón. Ok, fantástico, ya lo sabe, la cocina con Luis Bernal no se la puede perder, el minuto es nada más, aquí en la Televisión Pública Fugina. A usted, muchísimas gracias por su compañía, nos estamos reencontrando en el día de mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.